Los magistrados que juzgaron el procés en el Tribunal Supremo han rechazado amistiar la malversación al expresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. El juez instructor, Pablo Llarena, también ha rechazado perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat, Carl Spurdemont, y mantiene su orden de detención. La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox, y de las defensas sobre la aplicación de la amnistía a los distintos hechos. La Fiscalía había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del procés al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea.